Señores, yo tengo tres temporadas tratando de abrir este canal y por fin lo he logrado, así que celebremos. ¡Bienvenidos a Privando en Chepa! Y por supuesto, antes de irme a la cocina me puse mi mega mandil de la línea Nilsapoy con mi lazo que me encanta. ¡Ay, la cámara! Y para abrir este canal con bombos y platillos, voy a preparar unas recetas riquísimas que es una crema de auyama que va a estar dentro de una auyama. Bueno, y de inmediato entramos en acción. Lo primero es sembrar la auyama. ¡Mentira! Lo primero es comprar una auyama, como ven aquí a la modelo. ¡Muy bien! Esta es para decorar. Entonces les recomiendo que para hacer la sopa compremos una auyama que tenga más masa o como esta que la venden ya cortada. Bueno, pues llegó mi parte favorita, que es la de entrar en acción. Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a necesitar leche de coco, la pequeña auyama en donde vamos a echar nuestra crema de auyama, la auyama que les mencioné que tenga más masa, ajo, cebolla, caldo de pollo, perejil, este aceite de romero que a mí me encanta porque realmente tiene romero dentro, el romero fresco y el tomillo también. Vamos a necesitar además pimienta, sal, mantequilla, la semilla de cayena, almendras y crutones para decorar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar la auyama en pedazos pequeños. Le vamos a limpiar el interior. Vamos a poner mantequilla en un molde y luego la colocamos allí, la asesoramos con un poco de sal y un poco de pimienta. La llevamos al horno por unos 25 minutos. Luego cortamos la cebolla cualche profesional en cuadritos y el ajo lo machacamos. A mí me gusta cómo queda el ajo cuando se machaca en un pilón demasiado dominicano. Sacamos la auyama del horno. Como pueden ver ya está bien cocida. Le quitamos la cáscara. A mí me gusta hacerla con la cáscara y luego quitarla, pero usted la hace como a usted le convenga. La ponemos en la licuadora y la batimos. La auyamita en donde vamos a poner nuestra crema de auyama la vamos a limpiar por dentro y luego la vamos a sazonar con un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta y la llevamos al horno por unos 25 minutos. Mientras nuestra auyamita está en el horno vamos a empezar a hacer nuestra cremita de auyama. Empezamos poniéndole un poquito de mantequilla a la olla. Luego le vamos a poner la cebolla que ya cortamos. Movemos un poquito. Vamos a agregar el ajo hasta que se ponga un poquito transparente. Le agregamos el romero y el tomillo. Ay, esto huele riquísimo. Y luego le agregamos nuestra crema de auyama. Le ponemos el caldo de pollo. Movemos y le agregamos la leche de coco. Esto le da un sabor riquísimo. Me encanta. Y para finalizar agregamos la nuez moscada y las semillitas de cayena. Y tapamos por unos 10 minutos. Si la quieren más líquida la crema puede agregarle un poco de caldo de pollo. Miren qué linda quedó nuestra auyama. Ahora podemos colocarle nuestra crema de auyama. Y la vamos a decorar. En mi caso a mí me gusta ponerle semillitas de almendra. Un poco de perejil para decorar. Y miel. Si a usted le gusta el parmesano puede también agregar parmesano. De esta forma presento mi auyama. Me gusta colocarle algunos crutones al lado para quien prefiera agregarlos. Y el aceite de oliva con el romero es pura decoración. Ahora bien, si usted no encuentra la auyama, porque usted vive en un país que no se produce ese tipo de vegetal. Usted simplemente la pone en un plato que sea bonito. Como por ejemplo este pozolito. Que está chulito. ¿Qué más? 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 No. Porque a mí lo que me gusta es la cosa que sea fuera de lo común. No simplemente un plato. Ay. Déjame servir eso en un plato. Sé que me busque el plato más peor que yo tenga. Ay, déjame servir ese crema de auyama en este plato. Ustedes, no. En este plato no. Usted busque es un plato así. Porque lo que cuesta ese plato cuesta eso. Usted me costó a mí un dólar. Y eso, un dólar. Entonces con usted vaya a comprar, ten en cuenta que lo que vaya a presentar, que se vea diferente. Déjame ver qué más tengo. Bueno, yo también tengo un plato de Aoyama. Esa sería otra opción. Bueno, la receta fue todo un éxito. A mamá le encantó, a Germán también, este aguacate no sé qué busca en el medio. Muchísimas gracias por ver mi receta. Espero que les haya gustado. Si les gustó mi canal, los invito a suscribirse. Gracias por ver el video.